Además de mostrarte herramientas y consejos para armar tu currículum, voy a responder a las preguntas más frecuentes, como ser ¿Es necesario tener título universitario para poder trabajar de programador? ¿Necesito saber inglés para poder trabajar de programador? En este video vamos a responder a todas esas dudas y además te voy a mostrar y decir cosas claves que van a hacer que puedas armar el mejor currículum vitae de programador. Bienvenido o bienvenida a mi canal de YouTube, aquí yo subo un video nuevo diario, o sea que todos los días podrás encontrar contenido nuevo, así que suscríbete. También verás que los temas que yo suelo subir son de tecnología, seguridad informática y desarrollo, así que súmate a la familia digital y suscríbete ya mismo que es gratis. Bien, como están viendo en pantalla, lo primero que les quiero mostrar es la página web que les quiero aconsejar para poder armar su currículum, que de hecho ya les va a dar el molde para que ustedes puedan directamente cambiar los datos. agregar los suyos, agregar los suyos. Estoy hablando de la página de canva.com. Esta página una vez que ingresen van a poder crear su cuenta y ahí van a ver que tienen muchísimas herramientas para hacer muchas cosas, pero para poder encontrar lo que ustedes necesitan, tienen que efectivamente escribir currículum, si ya empiezan a escribir ven que directamente nos sugiere la palabra. De hecho tiene una sección especial para esto, en donde nosotros acá vamos a poder ver muchísimos formatos de currículum vitae. Hay para los diferentes gustos y también ustedes van a poder ir editando el que a ustedes les parezca en base a color, tipo de letra, etc. Vamos a tomar un ejemplo. En este caso, estarán viendo en pantalla, es un currículum más pensado para mujer, ¿no? Como verán, tenemos los diferentes rasgos y ahora yo le voy a dar determinados consejos dependiendo cada campo que vayamos llenando. Primero, si yo hago clic sobre lo que quiero cambiar, vemos que me va a dar diferentes opciones. Si yo me presiono sobre donde estoy marcando en el mouse, vamos a hacer un poco de zoom, vamos a cerrar esto, porque acá a la izquierda tenemos las diferentes opciones que ahora poco a poco las vamos a ir viendo. En este caso, fíjense que yo hago clic sobre este espacio rosa y vemos que acá arriba a la izquierda podemos cambiar el color. Si queremos, por ejemplo, un azul, podemos hacerlo de esa manera. Ahora, si hago clic sobre donde está escrito acá, que en este caso es el nombre de la persona, podemos hacer exactamente lo mismo. Lo pinto, acá se ve el tipo de color de la letra, vemos que me lo marca en negrito y puedo poner negro directamente. O azul si se quiere. El color que ustedes gusten. Bien, primero en principal, una pregunta que también suele ser frecuente. ¿Es necesario poner una foto nuestra en el currículum? Acá hay diferentes variables y es muy interesante. Primero, desde mi perspectiva, siendo que yo vivo en Argentina, les podría decir que sí, es útil e importante tener una foto nuestra. Y acá, ojo con este punto. No un tipo de foto formato selfie, no un tipo de foto abrazado con amigos, no un tipo de foto tomando algo en un bar. Fíjense, de hecho, un muy buen ejemplo de esto. Esto es una foto de casi cuerpo completo, hasta la cintura. Yo, por ejemplo, mi foto llega hasta un poco más abajo de los hombros. Una pared blanca, si se quiere. Y si se quiere, también con ropa casual, no es necesario que salgan con un traje y corbata. Pero eviten la foto de selfie o una foto poco profesional, llámese. Hay que contextualizar y darnos cuenta que estamos posturándonos para un puesto de trabajo. No es cualquier cosa. Eso como primera instancia en relación a la foto. Otro punto muy importante, bueno, en este caso está en inglés la información. Es fácilmente traducible, si ustedes no saben inglés, pueden usar el translate de Google. Si no saben qué significa cada parte. De todas maneras, ahora un poquito lo vamos a ver por arriba. Pero acá viene otro punto muy importante. Ojo con la ortografía. Recuerden que nos estamos postulando a un puesto de trabajo. Pueden utilizar muchas herramientas para el tema de la ortografía. Y además de Word, que muchas veces Word también no corrige todas las ortografías. Pueden compartir su currículum con algún conocido amigo que sepan que saben mucho de ortografía. Y así les hace una revisión. Es importante ese punto porque el tema de la ortografía puede hablar más de ustedes que de lo que ustedes creen. Bien, como verán entonces. Es algo muy sencillo. En una hoja se resume bastante. Podemos ir haciendo, podemos hacer una pantalla total. Si hacemos desde acá abajo a la izquierda. Podemos ver que tenemos diferentes tipos de zoom. Si quiero algo más intermedio. Y en este caso, yo voy a ir un poco más al 100%. Así es más. Un poco más mejor. Para que ustedes lo vean con mayor claridad. Bien, hablamos de la foto. En este caso, personal profile. O sea, el perfil de ustedes. Donde acá también les puedo dar otro consejo importante. Hay que romper con un patrón. Algo que es muy común hoy en día colocar. Que es el ser proactivo. Trabajo en equipo. Lo pueden agregar. Pero intenten colocar un poco más que eso. Porque hoy en día son palabras que todo el mundo conoce. Y que es muy frecuente encontrar en los currículum. Y para los reclutadores. Para las personas que seleccionan el personal. Los reclutadores. Ya no les sorprende. Me explico. También está bueno un poco innovar. Siempre en un perfil de seriedad. Pero bueno, en una primera instancia. Acá lo que tienen que hacer justamente es llenar su perfil. Cómo se describen ustedes como persona. Pueden poner trabajo en equipo. Me gusta aprender cosas nuevas. Algo muy importante en lo que es programación. En este caso va a la especialización. Pueden poner. Si recién están empezando. Y acá vamos a responder otra de las preguntas muy frecuentes. ¿Qué hago si no tengo experiencia? Bueno. Ustedes en vez de poner. Tengo experiencia trabajando tantos años en una empresa. Si no la tienen. Coloquen lo que están estudiando. Si están estudiando en una universidad. Y han trabajado sobre Java. Bueno. Ponen lo que han hecho en Java. Y así en cualquier lenguaje de programación. De lo que hayan hecho. Me adelanto. Y es importante que sepan. Más cuando estamos hablando en cuestiones de programación. Es fundamental que tengan proyectos hechos. Que lo voy a volver a sacar a este punto. Cuando hablemos. Si es importante tener un título universitario. Como programador. Lo voy a hablar en mayor profundidad. Cuando más adelante en el video. Respondamos a esa pregunta. Pero lo que pueden poner justamente. Cuando no tienen experiencia. Es en los proyectos que hayan hecho. En los lenguajes que están trabajando. No es necesario. No es clave tampoco. Tener años de experiencia. En un determinado lenguaje. Hay que respetar también. Cuando obviamente. En una búsqueda laboral. Lo piden. Bueno. En ese caso. Pueden postularse. Y siempre ser sinceros. La honestidad ante todo. En cuestión de currículum vitae. Pero bueno. En esta sección. Justamente va. Lo que es la especialización. Lo fundamental. Obviamente. Fíjense que es concreto. Va a la información de contacto. Para que el personal. Se contacte con ustedes. Y las skills y habilidades. En este caso. Pueden poner. HTML. CSS. JavaScript. Los lenguajes. Y acá. En la especialización. Deberían poner. Si es frontend. Backend. Frameworks. Si se quiere. Luego. Acá ya va un poco. Lo de la experiencia laboral. En este caso. Si no tienen experiencia laboral. Vuelvo a repetir. El consejo. Que les decía recién. Pueden especificar. Que han hecho. Determinados proyectos. Cuánto tiempo han demorado. Si está. Puesto en internet. La URL. Para que. El recruiter. Pueda acceder. Y. El. El historial académico. Que en este caso. Puede ser. Algo hecho en la universidad. O. Títulos. Cursos. Certificaciones. Que tengan hechas. A través de internet. De esa manera. Ustedes pueden. Crear su currículum. Con esta herramienta. Que ya les da el formato. Y un punto muy importante. Acá dice. Fíjense. Publicar. Es muy importante. Al momento de darle descargar. Que elijan. PDF. Fíjense. Que de hecho. Ya hasta lo. Lo sugiere. Como formato. No. Lo. No lo exporten en imagen. Exportenlo en PDF. PDF. Los currículum. Se entregan en PDF. Por favor. Ahora. Vamos a pasar. A otro punto importante. Que es justamente. Responder. A ciertas preguntas. Que son. Sumamente frecuentes. Primero. Necesito. Un título universitario. Para trabajar. Como programador. Y esto. Que yo les voy a responder. No es solo. Mi experiencia laboral. Dentro de estos 15 años. Que yo tengo. Trabajando en tecnología. Es lo que dicen. Yo tengo. Muchísimos conocidos amigos. Que son reclutadores. Son personas. Que se dedican. A la selección. De personal. De programas. Perfiles de programador. No es necesario. Tener un título universitario. Para trabajar. Como programador. No es un requisito. Indispensable. Obviamente. Si en la búsqueda. Especifica. Que necesitan. Un título universitario. Obviamente. Para ese caso. Si. Yo. Por lo menos. Lo que he visto. En la mayoría. De las búsquedas laborales. No piden título universitario. Piden que sea full stack. O piden que. Estés especializado. O en su consecuencia. Años de experiencia. Pero. Un título universitario. No es un requisito. Indispensable. En algunos casos. Lo pueden llegar a pedir. Una cuestión de. Compromiso legal. Por así. Se los incitan. Que firmen. O den un respaldo. A una documentación. De software. Un respaldo legal. Por así decirlo. Pero. Para el hecho. Del trabajo. Como programador. No se necesita. Un título universitario. Eso es algo. Muy importante. Que tienen que tener en cuenta. Y no dejen de. Enviar. Curriculum vitae. Intentar. Postularse. Por. Creer. Que porque no tienen un título. O experiencia. No pueden postularse. Más vale. Es más importante. Que tengan. Un portfolio. O sea. Un portafolio. Un. Proyectos hechos. Subidos a GitHub. Porque ya ni siquiera necesitan. Pagar un hosting. Para alojar una página web. O una aplicación. Lo pueden subir a GitHub. Y de ahí compartirlo. No teman en hacer. Pueden. Realizar los típicos. Frecuentes trabajos. Como de universidad. Que los hacen hacer una calculadora. Todo suma. No sean tímidos. Agreguen lo que ustedes. Han sido capaces de hacer. Créanme. Que los reclutadores. Lo valoran mucho. Y así también existe. La instancia. De la evaluación técnica. Donde ustedes. Les toman una evaluación. Y ahí van a saber. Justamente. Lo que realmente saben. Porque. A la empresa. Lo que le importa. Es que sepan resolver. El trabajo de un programador. Es resolver problemas. Es poder crear. Una aplicación. Después. El cómo lo hagan. O los conocimientos. Que puedan tener. Un título universitario o no. No van a ser. Al hecho de los resultados. Que ustedes pueden tener. Los resultados. Que pueden generar. Así que en ese sentido. No se limiten a ustedes mismos. Y otra pregunta. Muy frecuente. Es. ¿Necesito saber inglés. Para trabajar de programador? La respuesta es no. ¿Y por qué? Les voy a marcar acá. Una diferencia. En las búsquedas laborales. Que se. Piden. Como requisito. Indispensable. Saber inglés. Oral. O sea. Verbal. Es porque. Es muy probable. De hecho. Seguro. Tengan que tener. Contacto con los clientes. Que hablan inglés. Entonces. En esos casos. Obviamente. Se pide. Porque es un requisito. Ya que además de programar. Van a tener que. Estar en contacto. Con los clientes. No solo van a programar. Porque tienen el caso de uso. O requerimientos. La razón que sea. Pero. En muchos. En muchas búsquedas laborales. Buscan programador. Y no necesitan saber inglés. A ver. Hay un inglés. Que si ustedes. Trabajan como programador. Inevitablemente. Van a saber. Pueden saber. Leer. Pueden entender. Pueden escribir. Y quizás no lo sepan hablar. Y aún así. Ninguna de estas opciones. Es un requisito indispensable. Si ustedes tienen la capacidad. De aprender. Y resolver. Y programar. No importa si saben inglés. En las búsquedas. Que lo piden. Es porque. Muy probablemente. Tengan que tener un contacto. Con algún cliente. Que hable inglés. Esa es la razón. Por la cual. En algunos. En algunas búsquedas. Lo solemos ver. Bueno amigos. Espero que les haya gustado el video. Lo compartan. Denle like. Comenten si tienen alguna duda. Pregunta. Y sobre todo. Suscríbanse. Y sumanse a la familia digital. Les dejo. Un abrazo digital. Un abrazo digital. Un abrazo. Gracias por ver el video.